Hermanos, estamos de vuelta aquí con Harry Potter Harry Potter y la Cámara de los Secretos, le renuncio El año que viene Bueno, en fin, vamos a conseguir, creo que nos faltan dos ingredientes ¿Avistar? 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 Hermanos, estamos de vuelta ¡Hermión! ¡Hermión! Alguien robó Bueno, en fin, hermanos, como les decía, estamos de vuelta aquí con Harry Potter y la Cámara de los Secretos Rogamos a nuestros clientes que disculpen las molestias por este cierre temporal Seguimos limpiendo después de la última visita de Gilderoy Lockhart Ese Gilderoy Lockhart Me he ido a por un hechizo, luego vuelvo Bonitas orejeras, Potter, ¿te las ha hecho tu madre? Uy, perdón, se me había olvidado Malfoy, eres casi tan divertido como Fields Apártate de mi camino Muy bien, Cuatro Ojos Por cierto, te he dejado una bonita sorpresa en esta tienda Que la disfrutes Y se va al Callejón Nocturne ¿Se fijan? Vaya, eres un joven encantador No tientes a la suerte, joven Te ha agotado mi lista de cumplidos ¡Largo! El Callejón Nocturne Hoy es San Duende, así que hemos cerrado Está cerrado el banco, hermanos En fin Creo que los únicos lugares van a ser aquí Tienda de animales Y acá En la farmacia Pero primero vamos a la tienda de animales Y luego vamos a lo que dejó Draco en la farmacia Porque según yo, nomás nos faltan dos Eran unos tres ingredientes para Harry Y a Harry nos dio uno Que es la serpiente La piel de serpiente arbura africana Y aquí, a ver qué vamos a conseguir Bienvenido a la tienda de animales No está muy navideño el ambiente aquí, ¿no? ¿Así mejor? ¿Qué deseas? ¿Por qué no está chingando ahora? Cría Crisopos, por favor Tengo unos cuantos Crisopos Pero vuelan muy rápido Y no los puedo coger Están escondidos en una de estas cajas Si coges cinco Te los puedes quedar Tienes que coger todos los Crisopos En el tiempo marcado Vamos por los Crisopos Acá están Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Tres Venga Crisopos parecen como libélulas Esas madres Venga, falta uno Una libélula, un mosquito Como sea Listo Cinco Muy bien Has cogido todos los Crisopos Seguro que no los echaré de menos Ahora lárgate Ya me voy, pues Vamos, voy a destruir sus cajas No se destruyen En el uno si se destruyen Ya me voy Vamos por ¿Qué me falta? Crisopos ¿Y el otro qué era? No me acuerdo La neta La neta que ni me acuerdo Compadre Ni me acuerdo Ah, señal Harry Potter Vamos a la farmacia Vamos por una viticilina bebé Que anda arrosado de la colonia Bueno, no A ver Socorro Han soltado una bandada De duendecillos en mi tienda Y me la están destrozando Te doy lo que quieras Si los detienes Antes de que me destrocen la tienda Vamos Como con Pips Vámonos 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 Venga, venga Falta el quince Venga, diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Una Muchas gracias No podría pagártelo ¿Tienes sanguijuelas? Sanguijuelas Toma Y muchas gracias de nuevo Ah Como las que escupió Ron hace rato ¿Vá? Ja, ja, ja Sí Las mismas Las mismas Sí, son ¿Por qué no las guardó Ron? De hecho Hagrid se quedó con muchas en un caldero Habría que pedírselas Pero bueno, en fin Ya tengo todo lo que necesito Vamos a regresarnos con Hermión Ahí está el Hagrid Hagrid Ya vámonos Si has comprado todo lo que necesitabas Nos volvemos a Hogwarts Ya vámonos a Hogwarts Ya tengo que averiguar Tengo que convertirme en el gordito de Crave Goyle Junto con Ronaldo Bien hecho por traerme todos los ingredientes que os pedí ¿Has conseguido el polvo de cuerno de Bicornio? Sí, pero me tuve que colar en el despacho de Snape anoche para conseguirlo A mí no se me ocurriría entrar a Hurtadillas en el despacho de Snape Y menos de noche Aquí están las Centinodias y las Descurainia Sofía Descurainia Aquí tienes la piel de serpiente, los crisopos y las sanguijuelas ¿Cuánto queda para que esté lista la poción de multijugos? Me temo que todavía nos faltan ingredientes Algo de Crave y Goyle Yo ya tengo un pelo de Millicent Balstrow Espero que no estés diciendo que nos vas a convertir en Crave Goyle y Millicent Bustrode Bueno, Malfoy solo se fía de Crave y de Goyle Se lo cuenta todo ¿Quieres averiguar si es el heredero de Slipzerin o no? Claro que sí Solo espero que la poción multijugos no tenga efectos irreversibles Claro que no Ron, deberías ir a conseguir pelos de Crave y de Goyle después de comer Suelen echarse la siesta después de llenarse el buche Esto no me da buena espina Venga, Ron Dejemos a Hermión que prepara la poción Dejemos a Hermión Aquí fue donde salvamos a Hermión el año pasado Del ogro Esta poción es muy difícil de preparar Del ogro Del ogro o del troll Necesito un caldero para hacer una poción herbovital ¡Anda! Ahí está Marta la Llorona Este es el baño de las chicas ¡Fuera! ¡Ay! Mi vida en este lugar fue espantosa Y ahora venís a amargarme tan bien la muerte ¡Ay! Pues perdón, ya me voy Ahí te veo Vamos a hacer una poción herbovitalizante Que ande por ahí un calderillo o algo así Creo que había ranas en la sala común Creo que sí No me acuerdo muy bien Pero bueno Buenas tardes Qué grande está aquí El techote, mira Y uno en el techo Vale, vale Bueno Ahí está el Ronaldo No entraré Está inundado el señor Filch Power es como un laberinto Te sugiero que sigas la alfombra Si quieres volver a la sala común Me parece que va a ser mejor que vaya A ver si puedo conseguir pelos de Crave y de Goy Buena suerte Nos vemos luego en la sala común En la sala común Bueno, vamos a ver qué es aquí En la sala común Espero que aquí sí pueda Pasar toda la zona Porque Ya ven en el capítulo pasado Que intentamos pasar por un lado Y no pudimos Necesitamos todavía otro hechizo Que no sabemos Ay no Ay no Son dos armaduras Cabra Gracias Y nada más Bueno hermanos Estamos en otro pasadizo de Hogwarts Ahí está otro 325 garajeas ¿Qué es eso? ¿Está lloviendo afuera? ¡Ey! ¡Ay! ¡No! Me lleva el bardolaga Ahí me lleva Venga Potter ¿No querés un acá Parkurero Machinrin ¡Oh! Eso ¿Qué es eso? Una pintura de un unicornio Con una mujer Y más grajeas 333 garajeas Por cierto hermanos La serie de Harry Potter Y la piedra filosofal Le dieron mucho Mucho amor Espero que esta Igual sea No sea la excepción Miren Esta es como una sala De Hufflepuff Ahí está Luron Recuerdo que Donde tengo que Ponerlos ¡Eh! ¡Hasta un cromo! Adalbert Waffling Adalbert Adalbert Waffling Así como les decía En la sala Pinche pips Pedorro En la sala Que no pude pasar Porque no pude Ponerlos Pisos voladores Era de Ravenclaw Y esta es de Hufflepuff Supongo que va a haber Otras dos Que es de Gryffindor De Slytherin Pero pues bueno Vamos a ver La alfombra A seguir la alfombra Para ir a la sala Como un planta De abajo Como dijo Ron 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 ¿Quién entra por ahí? Lo que me parece Es que está muy solo Y no hay alumnos O sea Damn ¿Qué es acá? ¿Sala de los caballeros? Interesante ¿Sala de los caballeros? Es un unicornio ahí ¿No? Un unicornio Sala de los caballeros De hecho aquí Nunca había entrado O sea En fin La puerta que dice La sala de los caballeros Nunca había entrado Desde que Entré a esa puerta Pero no sé No sé dónde me lleve Si tenga todo lo necesario Si tenga todo lo necesario Para Miren aquí está La sala de Slytherin ¿Se fijan cómo está La serpiente Allá arriba? Ahí está Ahí está la sala de Slytherin Cuidado 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 Ahí está la sala de Slytherin Vamos a usar esta puerta Buenas tardes Buenas tardes ¿Alguien sabe dónde ando? Bueno Si aquí Si Harry no subiera Parkour Pues cómo chingón Me subo O sea Yo ni siquiera Podría subir un librero De esos ¿Qué es esto? Excelente Burbujitas Levitantes Que me van a llevar Hasta la Hasta la maceta Cámara No me dé el hachazo El hachazo Venga Ahora sí hay que subir aquí Y nos vamos hasta allá Ay cabrón No llegó Y me bajó la life Necesito Urgentemente Hacer una poción Herbovitalizante Creo Creo que hay unas pociones En la sala común Pero no estoy seguro Bueno a ver Espérate Harry Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa Uhu Grajeitas Y un cromito Un cromito De majos Famosos Bueno Ya casi Llegamos a las 400 Grajeas Hermano Cassandra Bablaski Cassandra Bablaski Trece Bueno Sala de Slytherin Completada Que aunque Siendo Sincero Esto nomás Fue un lado De la sala De los caballeros Voy a seguir Estando En la sala De los caballeros Hermanos ¿Cómo han estado? Platícanme Pongan aquí En los comentarios ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido En su Semana? Muchos cuadros Que ni NPI ¿Qué no sean? Ay demonios Bueno No quiero dar vuelta Quiero saltar hasta allá Bueno ¿Y cómo se va aquí? Despacho Del profesor Dumbledore Pero aquí Aquí tiene que ser La La sala De Gryffindor Sí o sí Porque es la sala De los caballeros Pero pues bueno Vamos a ver ¿Qué es? No tengo idea De qué puedo hacer Ay Esto se escucha bonito Mira Sí Sala de Gryffindor Ay Ay Arching No Es de Hogwarts Completa Ay cabrón Pero creí que me iba a caer Me lleva la verdura Ay Libros No estoy chingando Cue 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 Dios Mío Ya se me cago Mira Fox Es el Fox Phoenix Ravenclaw Ay Güey O sea Qué puras Pinchas Garajeas Puras Garajeas Llegamos a las 424 424 Hermanos Y nos Largamos De aquí En este video Casi se ha ido Puro explorar Puro explorar Explorar Hogwarts Qué pena Bueno 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 Regresémonos Porque ni siquiera sé a dónde voy No sé cuál es el objetivo Que tengo ahorita a seguir Bueno Ahí entramos Por acá Esta es la sala de los caballeros Vestíbulo superior Vestíbulo superior Y vamos Para abajo Aquí es Defensa contra las artes oscuras Para acá abajo Planta de abajo Planta del pie Inferior Derecha Bueno Buenas tardes Ron Vamos pues A ver Primero me voy a curar A ver si hay algo aquí A ver si hay Alguna poción O una ranita Que me ayude Una ranita Por ahí Que haga paro Acabó La madriguera ¿Por qué sale a madriguera? No hay nada Copa de defensa Contra las artes oscuras Tiempo récord de colegio 1.20 Tiempo actual 1.20 Concurso de herbología Nota necesaria Ah Tu nota B Concurso de Tu nota B Ajá Bueno Tengo que sacar La nota perfecta Aquí Y Buen tiempo Pero bueno En fin Vamos Vamos al club de duelo Aquí creí que iba a haber Una poción O una ranita Pero pues no Alguien levantó Un club de duelo En Ranitas Hermosas Ranitas Mira aquí Aquí había venido La verdad es que no recuerdo Compadre Pero igual vamos a ver Vamos a ver Ole moly No Aquí no había venido Miren cromo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto hermanos? Cerrado Bueno ranita Gracias a Jesus Christ Son unas escalerotas Esa Harry Mira nomás Haciendo puro cardio El vato Rápido Porque creo Si mal no recuerdo Cerrado Es una pinche ratota Bueno y luego ¿Qué? ¿Nomás eso? ¿No me vas a dar nada? ¿Mendigo codo? No entiendo No entiendo No entiendo Y se regresó ¿Vieron? Acá había un Este Ajá Vamos a ver ¿Qué hay de qué lado? Rápido Harry Rápido Excelente Uy 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 Este pasillo Demonios ¿Por qué me cierro la puerta? Este pasillo me recuerda A Resident Evil ¡Ay cabrón! Ábrete Sésamo Excelente Puntos para Gryffindor Puntos Juntos Así se abrió Así se abrió La de acá Tenía que ir a las dos primeras Y luego Ole mole ¡A la palanca! ¡La palanquita! Excelente Ay Hay un caballero Hay un caballero Ahí afuera Ya Ese caballero No estaba ahorita Y apareció Hijo de la mañana ¡Abrete la guardia! ¡Abre la guardia! ¡Abrela! Ahora sí De aquí Para acá Excelente ¡Gaspart Singleton ¡Gaspart Singleton! Ahora ¿Cómo va? ¡Vámonos! ¡Qué buena aventurilla No la pasamos por aquí En lo que íbamos De camino Al club de duelo Del Gran Cametars Del Gran Cametars Bueno Pero sigamos Allá van aquellos todavía Espérenme chavos Espérenme ¡Ahí voy! ¡Ahí voy para allá! ¡Ayúdenme! Hermanas Bueno A ver Cargándola Cargándola Ya llegamos al vestíbulo ¡Ay! Se cerró la fucking door Ahí está ¿Qué pasa? Harry ¿Te has enterado De que Malfoy Está en el Gran Comedor Retando a todo el mundo A duelo? Sí Y nadie ha conseguido Ganarle todavía ¿Por qué no vas Y peleas con él, Harry? Me han dicho Que eres muy bueno Venga Harry Seguro que le ganas Sería maravilloso Borrarle esa sonrisa De Slytherin que tiene Vamos a bajarle las humas Al güerito oxigenado Venga Al hijo de papá Al mi rey Vamos a darle Ah ya pues A ver Vamos a ver Hijo de su madre Ya llegué Perro Venga 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 sepulto A ver Si es el Gran Harry Potter ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Soy todo un experto ¿En serio? Vamos Harry Tú puedes Ten cuidado con las velas Potter Tiene maleficios especiales Créeme Vas a necesitar Toda la Eso me dices Eso me dices Duelo Caray Arriba Harry Algo de cerebro De las 13 Recuerda lo que te enseña Arriba Harry Y el asalto Es para Harry Potter Qué mal Preparados Duelo Eso es muy cruel Recuerda lo que te enseña Arriba Harry Arriba Harry Arriba Harry Arriba Harry Dele wey Expelearmus Chingues madre Si crees que me vas a ganar No sabes la que se te viene encima Toma esta Potter Serpensortia Oli moli ¿Y ahora qué voy a hacer con ella? Ay wey Espérate Espérate Dale Dale Me lleva Tengo que esperar A que A que A que escupa Ale Ale Te la pellizcaste Venga una más Chingues madre Una ya Fuga Chingues Madre Ya Vale ver Ay Furiosa La serpiente fue directa a por Justin Finch Fletchley Pero antes de que lo atacara Harry se puso en medio y gritó Déjalo en paz O eso era lo que él creía que había dicho Miró a Justin Y vio que el chico lo miraba enfadado ¿A qué te crees que estás jugando? La serpiente estaba en el suelo Dócil como una manguera de jardín Entonces ¿Por qué Justin y los demás lo miraban con horror? Porque no nos habías dicho que hablabas Parcel Harry No sabía que era el Parcel Así que Ron se lo explicó Hablas con las serpientes Harry Hermión Le contó que Salazar Slytherin Era famoso por hablar con las serpientes Y le dijo que todo el colegio se iba a creer que él Harry Potter Era su heredero Y por tanto culpable de los ataques Dumbledore No estaba en su despacho cuando Harry llegó Era una estancia muy interesante Harry Vio el sombrero seleccionador Se acercó a él Y el sombrero le habló Te preguntas si te puse en la casa adecuada Te repito lo que ya te dije Eras un buen candidato para Slytherin Harry sintió que se le encogía el corazón Y le dijo al sombrero que se equivocaba Entonces oyó un ruido detrás Y se volvió Harry gritó sorprendido cuando el pájaro ardió El ave resurgió de las llamas Más bonito de lo que era Entonces se abrió la puerta del despacho Y entró Dumbledore Paws Es un fénix muy bonito ¿Verdad Harry? Harry asintió Todavía conmocionado por la visión del pájaro ardiendo Dumbledore le explicó que los fénix Eran criaturas fascinantes Pueden transportar cargas muy pesadas Y son mascotas muy fieles Dumbledore le dijo que no creía Que él fuera el responsable de los ataques Y le preguntó si había algo que quisiera contarle Harry pensó en la voz que oía Y en la horrible sospecha que tenía De que de alguna manera Estaba relacionado con Salazar Slytherin Sin embargo no le contó nada Y Dumbledore le dijo que se fuera Si vete a la Berta pues Saluda Bueno Se fue Harry Ahora que todos saben que hablas en Parcel Están convencidos de que eres el heredero de Slytherin Tú no crees que lo sea ¿Verdad? Claro que no Es imposible que tú seas el heredero Harry Gracias Tenemos que terminar la poción multijugos Y demostrar que Malfoy es el heredero de Slytherin Así limpiaremos tu nombre Ron ¿Has conseguido pelo de Gravy de Goyle? Sí, pero no ha sido nada fácil Bueno, seguro que lo he hecho todo bien Una vez que nos hayamos bebido la poción No tardará mucho en dejar de hacer efecto ¿Qué hacemos ahora? Cada uno tenemos un poco de poción Añadid los pelos y beberosla Sigo sin estar seguro de todo esto ¿Preparada? Preparada ¿Qué remedio? Una Dos Y tres Ah, cabrón Enojado Y con todo de ropa Con todo de ropa Sí Increíble Hermión, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien It's in me Bueno, si tú lo dices Nos vemos luego aquí Entonces se transforma en gato Se transformaron con todo de ropa Bueno ¿Qué esperabas? Hermión dijo que a lo mejor nos costaba movernos Porque Gravy y Goyle son más altos que nosotros Bueno, no pienso intentar saltar eso Así que será mejor que volvamos antes de que la poción multijugos deje de hacer efecto Tenemos que descubrir dónde está la sala común de Slytherin Y a ver si podemos seguir a alguien Ahí hay uno de Slytherin Rápido Síguelo Y no lo pierdas de vista Las voces ¡Chingas! ¡Se cayó! ¡No! ¿Cómo puede ser esto? ¿Es en serio? Sí, se siente la... Se siente raro el manejar a este mono ¡No, no, 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 no! ¡No, mames! A través del principio Es decir, como que está muy redondo Como que no está... O sea, como que está... Como dice... Como dijo Ron Cuesta moverse ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! ¡Otra vez! ¿Dónde mismo? ¡Mi llave la verdolaga, hermano! ¡Venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! No puedo creer que... Tengo que recorrer todo esto Todos los días Los de Slytherin Para ir a... Su... Sala común ¡Jajaja! ¡Hazme el favor! ¿Qué es eso? ¿Tortugas? ¿En serio? ¿Tortugas llamé antes? ¡Ay, guay! ¡Ah, hombre! ¡Pobre de Slytherin! ¿Corren mucho riesgo? ¿Armaduras violentas? ¿Tortugas llamé antes? ¡Chingo de escaleras! No sé cómo están... Gorditos el Krabby y el Goyle Después de todo... Este cardio que hacen todos los días ¿Ya llegué? Bueno, todo me falta un poquito ¡Vamos! ¡Ya casi llegué a las 500 grajeas! ¡A las 500 grajeas! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡No! ¡Casi me doy! ¡Casi me voy! ¡A dónde eres Slytherin? ¡Ay, yo voy detrás de ti! ¡Y no sé por qué corre! ¡No puedes caminar! ¡Mira nada más! ¡Por Dios! ¿Tú son niños de 12 años? ¡Ay! ¿Tú qué quieres agarrar a las grajeas? ¿Para qué quieres tanta grajea? ¿Para qué quieres tanta grajea? ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta pelleche madre! ¡Uuuh! ¡Me voy por la orillita! ¡Ay! ¡Chinga! ¡Susmar! ¡Levanta! ¡Tajarrí! O debería decir Goid o Crab ¿Quién se supone que es este? ¿Crab o Goid? ¿Crab? ¿Crab? ¿Goid? No sé, pero rápido Me lleva la verdura Me lleva la verdura Rápido Parece que voy esquivando a las grajeas ¿Se fijaron? Creo que ya llegué ¡Ay! ¿Romenia atrás de mí? Sí, sí Ahí estáis ¿Habéis estado comiendo como cerdos en el gran comedor todo este tiempo? ¿Cómo lo sabías? Todo el mundo cree que Sam Potter el amigo de los sangre sucia es el heredero de Slytherin Si supiera quién es en realidad podría ayudarle Seguro que tú sabes quién está detrás de todo esto ¿Sabes que no, Goid? ¿Cuántas veces voy a tener que repetírtelo? Lo que sé es que la última vez que abrieron la cámara secreta murió una sangre sucia Es solo cuestión de tiempo que muera otro de ellos Espero que sea Granger 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 Espero que sea Granger La Granger Ole mole Bueno Este es el baño de las chicas No podéis entrar Se ha vuelto loca Maldicen los objetos voladores antes de que Está como con el troll chingas ¿Pero qué traes contra mí Mártul? Mártul Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pudo? No podemos buscar en mi cuarto ¿A tu cuarto? En mi cuarto Cámer Está bien bien ¿Y las acuerdas? Ya se fueron a las cámaras ¿Y vamos a ir para allá? Pues no sé ¿A qué horas? ¿O qué dijeron? Se acaban de ir Bueno Aquí ando No se apuren Que me buscan y me buscan por todo lado si no me encuentren ¡Ay! ¡El rollo! ¡Dale wey! ¡Chingas! Eres tú Tomándome el pelo otra vez ¿Eh? Casi tan divertido como tirarme libros Vamos todos a tirarle libros a Mirtel que no nos sienta ¡A Mirtel! ¡Ay! ¡Qué diversión tan bonita! Toma Te lo devuelvo ¿Devolverme? Ha salteado Tom Riddles ¿Verdad? El cuarto game Es que me buscaban y no me encontraban pero tío pues aquí estoy en el cuarto grabando ya saben Me alegro de volver a ser yo No me ha gustado nada ser Craig ¿Dónde está el Armión? Espero que no le pasará nada al beberse la poción ¡Al beberse la poción! Bueno hermanos creo que hasta aquí le dejaremos el día de hoy Vamos a ver qué dice esa carta el próximo capítulo y a ver dónde está Armión y la vida otra vez se me está acabando ¡Dios mío! Ya tengo bien poquito el último rollito de ahí me queda ahí Necesito una poción herbubitalesante por favor Pero bueno hermanos hasta aquí hemos llegado el día de hoy espero lo hayan divertido espero lo hayan disfrutado Yo como siempre un honor estar aquí para ustedes En fin ¡Hedwig te ha traído una carta! ¡Hedwig te ha traído una carta! Nos vemos hermanos Recuerden ser buenas gentes cepillarse los dientes y dormir temprano Nos vemos hasta la próxima ¡Adiós! ¡Hedwig te ha traído!